¿Está bien? Sí, dale, a ver. Te quiero, te quiero, Lino Bravo. Estoy muy atrevido, pero Lino Bravo, una grabación de España. ¿Estamos? Sí, estamos. De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Que ni yo mismo me entiendo Con mi pobre corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No he querido a nadie así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Amor mío, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Yo te querré Yo te querré Te quiero, vida mía Te quiero, vida mía No te quiero No he querido a nadie así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Amor mío, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Ay, yo te querré La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y hasta el fin Yo te querré Mira, ole